La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, a través del Departamento de Imagen Urbana, trabaja de forma permanente en el retiro de publicidad en inmuebles del municipio capital, sobre todo en postes y paradas de autobuses. Jaime Gallo, titular de la dependencia municipal, informó que hasta este momento se tiene un registro del cumplimiento del 75% por parte de las empresas en el retiro oportuno de su publicidad y el resto se recolecta por parte del personal de la Sedum. Explicó que en una primera instancia se invita a las empresas a retirar su publicidad y se les otorga un plazo para su cumplimiento, de lo contrario, se aplican multas que van de los 300 a los 40 mil pesos en el caso de espectaculares. Finalmente, Jaime Gallo señaló que se mantiene una vigilancia constante para mantener la ciudad limpia y ordenada. Añadió que en promedio se retira media tonelada de basura por día, por lo que hizo un llamado a las empresas a implementar nuevas formas de publicidad que no generen un impacto al medio ambiente. Con la edición de Manuel Castorena, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!